Vecinos de Miraflores agarraron a golpes a este delincuente que acababa de robar un celular a una joven que transitaba con su madre y sus sobrinas. Al asaltante le quitaron el casco y lo ataron de manos y pies para que no se escape. Estamos esperando un taxi, un aplicativo para irnos, para movernos del lugar. Mi tía y yo nos quedamos atrás, mi tía recibe como que una llamada, saca el teléfono antes de cruzar. Yo miro como para jalarla, viene un chico con la moto, le empuja a mi tía, le arrancha el teléfono y se va corriendo. Fue en el cruce de la calle Colón con la avenida 28 de Julio que este delincuente roba el celular a una joven y a bordo de su moto trata de huir por esta dirección. Un transeúnte se mete en su camino, lo desestabiliza y hace que pierda el control de su unidad vehicular cayendo en este sector donde los vecinos lo agarran a golpes. Gracias a la intervención de un vecino que trata de empujar al motorizado y un taxista que le cierra el paso, pudieron impedir el escape del ladrón. Justamente un taxista que también ve el suceso, como que lo cierra el paso al motorizado, el motorizado sale volando mejor dicho. Gritó la chica y un transeúnte con un polo andaranjado lo queda atrapado a la moto, entonces el pata esquiva, entonces yo le pongo mi carro como tranquera, ahí donde a mi carro le choca. Yo estuve con pasajero, entonces el pata se va con la moto así y se cae hacia la vereda. Lamentablemente, luego de haber impactado al motorizado, el auto de Alfredo ha quedado gravemente afectado. Ahora, ¿cuánto me va a costar esto? Más de mil soles por lo menos, las dos puertas y el chasis. ¿Quién me va a reconocer eso? Ojalá que ahí me apoye porque son como varios días que voy a caer sin chamba, yo soy taxista. Las agraviadas señalan que ese cruce en Miraflores se ha vuelto tierra de nadie. En esta esquina justamente de Colón con 28, todos los días paran robando, por lo menos una vez a la semana siempre roban. No veo el sereno, no veo la policía, no veo, o sea, si algo pasara o digo, me están siguiendo, no puedo decir, ayúdame policía, ayúdame sereno, o sea, no. El detenido fue identificado como Damón Ildemaro Brizuela Lugo, de 26 años de nacionalidad venezolana, y fue trasladado a la comisaría de Miraflores para las diligencias de ley. Arremetiendo contra los nobles venezolanos y venezolanas que viven allá y que lo que hacen es trabajar sobre explotado, la xenofobia.